Sí, el señor del tránsito por excelencia, más de 40 años al servicio precisamente de lo que es el tránsito. Es un placer siempre recibirlo en el Borne. Ernesto Arriaga, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Todo lindo, trabajando y viendo todo el tema del transporte está muy complicado. La verdad que sí, sinceramente acudimos a tu visión técnica y profesional porque realmente es muy complejo el panorama, ¿no? Por donde se lo mire. Es complejo, el complejo del panorama es real porque aparte del tema del gasol que se está mejorando, el transporte día a día por los insumos va perdiendo competitividad en sí mismo. Recordemos que con lo del dólar hoy, a día compré un repuesto de un camión que tiene insumos importados y realmente es muy difícil no pasarlo a las tarifas porque la tarifa aumenta un 8, un 6%, un 3, un 4, un 12, pero los insumos lo triplican y eso lo ve la gente. Y recordemos que el camión, el transporte por ruta, transporta el 86% de la mercadería que nos llega a nuestras casas, que nosotros vamos y la compramos. Todo, todo es camión. Sí, totalmente. Yo te decía un poco fuera de micrófono, la friolera, ¿no? De dinero, las sumas, los montos dan miedo. Sí, sí. Realmente lo que pasó en Mendoza, yo salí por los tres caras de televisión, por Radio Nacional, por Nietzsche, por todas las barrios. Le decía, pero ¿cómo que están hace cinco días los camiones parados? No, van a estar diez, le decían. Y estuvieron diez. Sí. Diez días. Cinco mil camiones se vienen en todo el corredor internacional, desde Uppallata hasta San Luis. Hubo que parar camiones en San Luis porque ya no traen más en Mendoza en la situación de servicio. Si vos sumas cinco mil camiones, más cinco mil camiones del lado chileno, porque van y vienen, que era el número que había del otro lado, multiplicado que un camión pierde entre un mil dólares por día, mil, suma diez mil por diez y te da una cifra que es muy fuerte para la economía de transporte del propietario de un camión. Sí. Acuérdate que esos camiones todos son de 40 a 45 mil kilos, no llevan 15 mil, 20 mil kilos en total. No es broma. No, estamos hablando de las ligas mayores, además. La ligas mayores, la gente de APROCAM. Sí, totalmente. Ernesto, desde tu opinión, estamos hablando de lo que es infraestructura, de lo que es inclemencia del tiempo. No, 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 no. ¿Por dónde va? Sí, voy porque hace 40 años que voy al Cristo Redentor por vialidad, 45. Y si está cerrado por el que no es el tiempo, agárrate Catalina, no hay otra forma. Pero si hay error que fueron 60 camiones más 100 autos más 20 micros y los agarró la nieve, calificálo vos eso. Sí, totalmente. Hay dos coordinadores, el chileno y el argentino. Eso iba a decirte. No es vialidad, no es gendarmería ahora. Sí. Pero esa descoordinación fue lo que trajo... Hubo gente que la sacaron por la ventanilla y se salvaron después de 3 días, estaba dentro de un auto. ¿Me oís bien? Sí, sí, sí. Hay camiones, conductores, camiones brasileros que dejaron el camión, se fueron y todavía lo están buscando. Estaban atravesados, es un correo internacional muy finito. Sí, la verdad que... Esto no ocurrió... Yo, 50 años estoy que estén en vialidad. 50 años de Radio 1 y C40. Son 50 años Radio Nacional. Nunca pasó cosa igual. Sí pasó que estuvieron 8, 10, 12, 15 días porque nevaba y había 3 metros de nieve. Pero que se manden camiones, micros y autos al medio de la nieve y quedaron atrapados por varios días. No, Flav, esto... ¿Vos lo oíste alguna vez? No, de hecho, charlábamos con algunos camioneros, inclusive con algunos camioneros chilenos, ¿no? Que hacen este recorrido hace 20 años, 25... Claro, yo conozco a todos. Y decía que no tenían registro, el más cercano es en el 2015 y por un temporal también. No, pero para, para, reitero, 2015, 2017, 2002, 2000... Pero por inclemencia del tiempo. Sí, sí, sí. Pero no por desorden logístico. Sí. Bueno, nosotros tenemos un tramo de diálogo precisamente en Uspallata con el coordinador argentino, ¿no? En donde él le pide disculpas a los camioneros en una parte, lo estaban filmando en vivo, lo compartieron con el Borne. ¿De quién depende el coordinador argentino? No de vialidades, ni de catarmería. Sí, claro. Bueno, imagino que es una situación también que excede, ¿no? También a lo que es el recurso humano. Es como un conjunto de cosas. No, 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 no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Te hice una pregunta y entre vos y yo, sabes que nos queda el norte. Estamos mucho. ¿De quién depende ese señor? Sí, hay una estructura de Estado presente que tiene que responder, ¿no? Pero por favor, estoy hablando de 50 años que voy al paso. Cuando yo inauguré el Cristo Rentor, el nuevo. Nosotros trabajamos con el viejo, con el de tren, ¿sí? Que está al lado. Pero nunca se mandó a los camiones, micros y autos a temporal. Sí. De quien dependa tiene que tomar cartas en el asunto. Eso te iba a decir. Hay un después. El ingeniero Arias, Miguel Arias, el mendocino de vialidad. 50 años de vialidad. Nunca le pasó una cosa así. Hay un después en todo esto, ¿no? Imagino que... No, no, pero aprendamos de los errores. No importa quién es la culpa, pero aprendamos de los errores. Sí. Gendarmería no es nada que ver. No es gendarmería. Gendarmería no es más el coordinador. Y los gendarmes. Están dos años ahí los cambios. O sea, el gendarmería cambia cada dos años. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, pero vialidad no. Toda la vía fue el coordinador fue de vialidad. Le dijo Scrofani, el ingeniero Ari, Riva. Gente que está hace 40 años en la montaña. Bueno, le sacaron la estructura del coordinador general. El chileno también. No es de vialidad. Y los dos cometieron el mismo error. Mandaron todo para arriba y el metrolador decía que llevaba entre cuatro horas. No mandé a ninguno. Un camión no pasa el cuatro horas a doscientos kilómetros. En la nieve. A tres mil metros de altura. Sí, sí. También en un tramo lo que escuchábamos entre todos los testimonios, ¿no? Citaban esto, ¿no? El poco tiempo que hubo de advertencia, ¿no? Para con el temporal. No, 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 no. Discutáme. Vos sabés que yo no toco de oído de esto. Sí. Vos cuarenta y ocho horas sabés la metodología de Mendoza. Hay un instituto en Mendoza que lo armó el Vialidad Nacional de Vialidad Provincial del Gobierno de Mendoza. Que es una investigación hora a hora cuando nieva y cuánto. Acá se confiaron. Si no, si no apuntamos a la realidad y el error humano que hubo, vamos a cometer otra vez el día que cambien los coordinadores. Hay que poner, acá no se jode. Hay que poner gente que sabe. No es volumen esto. No murió gente de casualidad. Hubo un señor, que yo lo voy a hablar en directo, tuvo cuatro días tapado por la nieve, sacó la familia por la ventana y tenía el tanque lleno y no se murió de casualidad. Una locura, sí. Una locura. Entonces, no importa poner el nombre. Yo no soy de buen nombre. Pero sí los cambios que deben responder por el error humano. Sí, me parece contundente lo que decís. No, pero estamos hablando del paso internacional número uno del país. Mil camiones por día para Chile y de Chile a Argentina. Dos mil camiones por día. ¿Tomamos conciencia de lo que estamos hablando? Dentro de todo, cuando hablaban de la cifra aproximada de personas que fueron rescatadas, unas 500 personas aproximadamente. Del lado argentino. Del lado argentino, claro. Pero faltan los chilenos que viven 80 camiones atrás. Quedaron cubitos. Yo vi una foto que era cubito el camión. Sí, sí, sí. Muchos camiones además con graves, con serios daños. Pero vos pensás que de la juega Sopayata, la pendiente es de 6%, la subida o bajada. Del lado chileno es el 26%. Los caracoles vos no sabés, ven para abajo. Claro. Sí, totalmente. Entonces, hay que tener respeto. Primero a la vida humana. Después al dueño de camiones. Y después a la plata que perdieron. Y después a la logística. Por Dios, hagamos las cosas bien. No toco de oído de esto. 50 años de vida y ahí estuve. 500 veces en los operativos. O sea que yo voy a los lugares. Sí. Manejé una barra de nieve. Manejé un carril de gendarmería. Dormí ahí en la cueva con 3 metros de nieve en 4 días. Estuve atrapado. No podía, pero estaba dentro del campamento de viabilidad. Entonces, no estamos tocando que te hable un político, te hable unos problemas. Te habla alguien que trabajó 50 y en realidad y que estuvo ahí más de 500 veces. ¿Has sido consultado con respecto a lo que está sucediendo esta semana? Me refiero a... A vos, a vos. Me consultaron los 3 cadáveres del número del país que salía al aire. Más de 10 radios y todo el país. ¿A vos te llamó algo? No, no. Hoy no se consulta a la gente que sabe. No se consulta. No se consulta. No se consulta. Así estamos. Sí, eso iba a decir. Es un mal recurrente. Si yo tengo que abrir o hacer funcionar una camionera de cereales, ¿a quién la voy a llamar? A Ramón Hatip, por ejemplo. Porque Ramón Hatip, desde chico, hacía Buenos Aires, Río Grande y de vuelta con el papá. Sabe todo. Y sabe todo a través de toda su vida. Entonces, yo necesito algo. ¿A quién voy a consultar? Al hombre que sabe. Hatip, por ejemplo. Porque hace 45 años que van a estar con los camiones, con las empresas, con el desgaste, con la goma, con los motores, con la ruta. Bueno, acá no se ponen imprevistos. La verdad que es una lástima. Pero además es importante decir las cosas por su nombre. Me parece que ha sido muy sintético y muy certero en esta casi denuncia, por llamarlo de alguna manera. No, no, no. Es llamar la atención. ¿Sabes lo que digo? Que llamen a la gente que sepa, que sabe. Sí. Sí, totalmente. Durante 40 años el coordinador fue de Vialidad Nacional. ¿Quién era? El ingeniero Miguel Riva. 50 años de Vialidad. Ingeniero vial y ventosino y que trabajó ahí. Fue gente de otras áreas que no tienen... no me digan que tienen idea. Preguntarle a los colegios cuántos años tienen de vivir en la montaña. No tienen daño. No les pasó esto. Y ahí viene el dolor. Sí. No importa el que está. El problema es quien los pone. Sí. Ni hablar como cuando decimos de la culpa si es de la chancha o quien le da de comer. Pero no. Por supuesto. Decirle a un dueño de los camiones que se los destrozaron dos camiones ahí, rompieron todo. Tienen que sacar las máquinas viales. Se los destrozaron. ¿Quién le paga eso? El seguro no le va a pagar el destrozo del camión mecánico. Es alarmante. Es un aviso. Ahora decimos, ¿quién le paga eso? Completamente alarmante. Sí, sí. Hemos escuchado varios testimonios que tienen que ver con esto. Estimado Ernesto, no quiero dejar pasar, cambiar de tema abruptamente. Por favor. Pero amerita porque realmente, bueno, hay una noticia, una notición más que merecido que tiene que ver con tu trayectoria, con tu gran aporte a la educación, a la seguridad vial. Y es precisamente la proximidad de un acto que se va a estar dando en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que vas a hacer... Por 64 votos a cero, rompimos la grieta. La ganamos. Mirá vos. Bien. Muchas felicitaciones. Todos a favor. El hombre del milenio de la seguridad y educación vial en toda la ruta del país. Son 50 años, andamos por toda la ruta. Trabajando. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por supuesto, Alborno está invitado. Después nos brindan un cóctel muy grande. Muy lindo. Y por tanto. Así que voy a tener toda la... Mi idea es tener Alborno presente con tres personas. Porque obviamente lo siento así porque ustedes siempre están a favor de él. Va a ser un gran placer, una gran ocasión para estar de gala y acompañarte porque la verdad que has estado del minuto uno, no solamente con tu conocimiento, con tu bagaje, sino con esa gran generosidad que te caracteriza. Así que para nosotros va a ser un gran honor. Le mando un saludo al profesor Piterino. Aníbal. Nada, es un capo. Aníbal, de hecho. Cuando necesitaba algo, cuando era el subsecretario de Seguridad en todo el país, en el transporte me llamaba. Arriaguita, ¿dónde estás? Le llamaría a 300 metros de escritorio. Vení por favor, vení por favor. Y la donat subía por el Planada y ahí le daba soluciones a Piteri. En el tema mío. Claro, sí, sí. O sea, Piteri es un hombre inteligente. ¿Por qué? Porque Piteri fue intendente de Chivilcoy. Sí. Cuando hay un problema grave de seguridad vial, estoy hablando grave, pero muy grave, me llamaba y lo solicitaba. Porque el tipo es inteligente, no llamaba a cualquiera. Qué bien, qué bien. Pensaba, mientras que citabas eso, bueno, obviamente, nuestra ciudad tiene grandes referentes que tienen que ver con el transporte, ¿no? Bueno, citabas a... Va mucho, va mucho. Don Florencio dijo un día, yo dije, para, don Florencio. Antes de irme, el tren Roca va a andar de Constitución a La Plata en 36 minutos, sin ruido y confortable. Yo dije, se jugó, don Florencio. Lo vi y le digo, don Florencio, quedate tranquilo. Dentro de 15 días, acompáñame a recibir los trenes al puerto de Buenos Aires. Uy, yo dije, ¿qué trenes van a entregar? Jojo, trajo los mejores trenes que había en Europa, en Asia, perdón. El tren se habilitó y hoy tardó 39 minutos, 40 minutos, Constitución a La Plata con los mejores trenes del mundo. Prácticos, sin ruido, con toda vía nueva y cosas nuevas. Eso es ser político operativo. Me asombró. No estaban ni los trenes, ¿dónde vas a sacar los trenes? Ya lo he encontrado, ya me han traído las vías, la mecanización y los cursos para la motos normales. Ernesto, ya que estamos, una última consulta. Preguntarte tu opinión frente a lo que es la polémica de este corredor, corredor de Ruta 5, hablar de la autovía. ¿Polémica? ¿Por qué decís polémica? Polémica me refiero... No hay polémica, el corredor de la Ruta 5 necesita ser autovía, no hay ningún tipo de polémica. La Ruta 3, hasta La Flora y Azul, y la Ruta 5, hasta, no te digo ya, hasta Santa Rosa de la Pampa, pero por lo menos hasta Tranquilauquen, tiene que ser autovía. ¿Sabes por qué tiene esa autovía? Porque vamos a salvar muchas vidas todos los días. No hay polémica, sí a la autovía, sí, una locura. Toda la gente que va al sur, a Villa Motura, al Cerro Mayo, a Barrioche, al Cartera, a San Martino Sández, la ley, todo por la Ruta 5, no es nada más que a Santa Rosa de la Pampa, está Macachín. La gente va hasta Santa Rosa, dobla, va a Macachín, que está la estación de servicio aspecto de una YPF que hay con unos servicios barrios, y sigue por la Ruta 18, queda Lacha, camino del 17, después se va al sur Argentino. Chicos, el colectivo, nos olvidamos que por la Ruta 5 van los chicos a Bariloche, no van nada para que los camiones, y la gente. No hay discusión, la Ruta 5 tiene que empezarse a ser autovía. Ahora están firmando una por 30 kilómetros más. Yo firmaría por 300 kilómetros más, de a 100 kilómetros para cada empresa. Sí, hubo recientemente una convocatoria aquí en Chibicoy, en la Rotonda, de vecinos autoconvocados, por el tiempo, ¿no? Por el lapso, por la tardanza, precisamente, de la construcción y el avance. Tiene que estar la licitación. Cuando vos firmas 30 kilómetros, ¿qué quiere decir? Que dentro de un año y medio, dos años, vas a haber 30 kilómetros más. Y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Tiene que ir a Presidencia Nacional del Ministerio de Obras Públicas. Señores, hay tantos muertos por año. Totalmente. Ernesto... No, 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 no da, no da, no da para discusión esto, no da para discusión. Mira, te voy a decir algo para asombrarte. Acabo de hacer, con María y la... y con María, 6 mil kilómetros en España, Francia y Portugal. ¿De acuerdo? Sí. Durante un mes fui a ver a mi nieto, a mi primer nieto, el Kuki, Nicolás, con mi hija que es cirujana infantil en España. Me recibió el monstruo, por eso uno no habla de oído, me recibió el monstruo de Pérez Navarro, director de tráfico de España durante 20 años, hace 10, y ahora lo pusieron de vuelta en el cargo. Pasaron de 5 mil muertos por año a 1.600 muertos por año en toda España. Él me dio un curso y me explicó. Eso va para otro programa. Te voy a explicar en otro programa. Cómo bajó 3 mil muertos por año en las rutas de España. ¿Qué tiene? La misma cantidad de habitantes que Argentina y la misma cantidad de kilómetros que Argentina. No, por supuesto, que España es como la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos? Sí. Otro día te voy a decir cómo se hace para bajar de 5 mil muertos. Nosotros estamos en eso a 1.600 por año. No es la seguridad vial. Una es la infraestructura vial. Te lo voy a explicar después. Había un 3 de subtesto. Te lo voy a explicar porque es para charlarlo muy importante. Te tomo la palabra. Por charlar a Florencio Rana. No es nada más que la seguridad vial y poner policía 24 horas. ¿Dónde está la policía? Está en el destacamento. Te para, te pedo registro. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 no es eso. Infraestructura, control y sanción. Trener, subtro. Después te lo voy a explicar. Un día, tranquilo, en 15 minutos, y voy a abrir los ojos a todo el corredor de la Ruta 5, cómo se debe hacer. No es nada más que la ruta. La ruta autovía, sí o sí. Pero hay otras cosas que tienen que hacerse ya. Te tomamos la palabra. Ernesto, agradecerte este final de programa de lujo que nos permitiste hacer en el Borne en el día de hoy. Muchísimas gracias. No, pero por favor, y nos vamos a ver en la legislatura porteña en el 6 de septiembre. Totalmente. Te mando un gran abrazo. Muy buena noche. Saludos a todo el equipo del Borne. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba entonces Ernesto Arriaga, bueno, el amo de las rutas, contundente, como siempre, picante, ahí controvertido, con algunas cosas. Hablamos de todo. Hablamos de Mendoza, hablamos de lo que es la pérdida productiva, de la infraestructura, el tema precisamente que tiene que ver con los roles, al que le quepa el saco, que se lo ponga. Y por último, terminamos, vaya uno a saber por qué, en lo que respecta a Ruta 5, una de las rutas más peligrosas del corredor de lo que es la provincia de Buenos Aires, el oeste de la provincia de Buenos Aires, precisamente de donde sale el Borne, ¿sí? 31, clavadito, de las 21, pasaron impecable. Hacemos entrega de programa, si les parece. Y obviamente la invitación a volver a reencontrarnos el próximo jueves. ¡Gracias!